Además de ser una delicia, el jamón ibérico de bellota es muy beneficioso para la salud. Lo dice un reciente estudio realizado por especialistas del Juan Ramón Jiménez y que se ha realizado con 106 pacientes del Centro de Salud de la Orden. Durante ocho semanas se les ha suministrado 40 gramos de jamón diarios. Al final del estudio y tras acabar con 54 jamones, se comprobó que esta dieta tenía efectos muy positivos sobre el colesterol, mejorando el colesterol bueno y reduciendo los niveles del colesterol malo. Bueno, cuanto más bajo, mejor. El jamón de cerdo ibérico lo que ha conseguido es un descenso del colesterol malo en 10 miligramos. 10 miligramos, ese es el resultado medio. ¿Y sobre el colesterol bueno qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que se ha producido un ascenso del colesterol bueno. También se consignó una reducción significativa del ácido úrico y además se comprobó que no modificaba la presión arterial y que no engorda ya que no había movimientos significativos en el peso de estas personas. Todo ello especialmente gracias a los ácidos grasos insaturados. Este estudio ha sido el más importante que se ha hecho sobre los efectos del jamón en la salud a nivel mundial. Este es el estudio más importante a nivel mundial que se hace sobre el jamón. Hay dos estudios publicados donde la muestra era de 17 y 19 pacientes o participantes y bueno, hemos quedado satisfechos porque el cálculo muestral se hizo estadísticamente y se consiguieron esa muestra. Además, el estudio ha permitido estudiar la composición nutricional de este producto con importantes concentraciones de zinc, selenio o fósforo. Eso sí, el estudio se ha realizado con jamones de la más alta calidad por lo que habrá que buscar la etiqueta negra y rascarse el bolsillo si queremos mejorar la salud. Afortunadamente, gracias a la normativa que tenemos de 2014, pues ya el consumidor lo puede ver con la etiqueta oficial porque es la forma realmente que tenemos de clasificarlo y además que es como se ha hecho precisamente para ayudar al consumidor y para proteger la dehesa y la raza. Este proyecto de investigación ha sido promovido por la Fundación Favis, cuya sede se encuentra en el Juan Ramón Jiménez, una entidad sin ánimo de lucro orientada a la realización de investigaciones biomédicas. Para los escépticos sobre el proceso de marcha atrás en la fusión hospitalaria de la Junta, ya hay un hecho difícil de negar. Carlos Gutiérrez Amaro ha sido nombrado nuevo director gerente del Hospital Infante Elena, mientras que el actual gerente del complejo, Antonio León, se quedará en la dirección del Juan Ramón Jiménez, según ha anunciado el mismo. El compromiso es que volvamos a las dos áreas sanitarias anteriores con sus dos hospitales de referencia y, por tanto, con sus dos equipos directivos, no solo a nivel de gerencia, a partir de ahora se decidirán las nuevas direcciones asistenciales de enfermería y médicos para que los hospitales vuelvan a ser, como eran antes, dos hospitales independientes, con su área sanitaria y con sus carteras de servicio específicas. A mí me corresponderá o me corresponde la responsabilidad de este centro y a Carlos Gutiérrez le corresponde la responsabilidad de dirigir con su equipo el Hospital Infante Elena. Esto significa que la fusión se completará sí o sí. Antonio León ha aclarado que, aunque ya se han hecho obras y se dieron algunos pasos adelante, no es difícil dar marcha atrás y que todo es una cuestión más bien organizativa. Efectivamente se han hecho obras en el Hospital Infanta Elena, fundamentalmente, en el Juan Ramón Jiménez. De hecho hoy se ha firmado la adjudicación de la última fase del área de quirófano, pero no hay ninguna cuestión estructural ahora mismo que nos impida volver a esta estructura de dos hospitales independientes con carteras de servicio diferenciadas. No hay ninguna cuestión estructural, son cuestiones más bien organizativas. Carlos Gutiérrez Amaro ha sido técnico asesor de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y de la Secretaría General del Servicio Andaluz de Salud, puesto relacionado con la atención a la ciudadanía. Huelva ha celebrado este viernes de dolores su ya tradicional Semana Santa hecha por niños y niñas. Un año más, cientos de unubenses se han echado a la calle para acompañar a la procesión infantil de los alumnos y alumnas del Colegio María Inmaculada de Huelva, que este año ha llegado a su undécima edición. Nos sentimos muy orgullosos de hacer esta hermandad, esta proyección infantil y escolar y los niños, lo hacemos sobre todo por los niños, por dar un testimonio en la calle de lo que representan las hermandades, por transmitirle también a nuestros niños las tradiciones de Huelva y además viendo cómo a toda la ciudadanía, a todos los niños de los colegios, los padres, los abuelos, les encanta ver esta primera procesión de Huelva en la calle. Los más pequeños han protagonizado una procesión que es el más fiel reflejo a una cofradía en la calle. Los alumnos y alumnas han portado el paso del señor a lomos de una borriquita y un paso de palio de la virgen de los niños. Tras la salida de la procesión que se produjo a las 10 de la mañana desde el lateral del colegio en calle Padre Andivia, se han producido momentos especiales como este, el momento en el que la procesión pasaba por la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza. En este punto, la levantada del señor corrió a cargo del hermano mayor de esta hermandad, Alfonso Aragón. Esto tiene un valor importantísimo, esta es la cantera, es nuestra cantera de los cofrades y a lo mejor no todo, desgraciadamente, pero algún porcentaje importante queda de todo esto y bueno, y empezar el viernes de Dolores con esto pues es una alegría para nosotros. La levantada del paso de palio corrió a cargo del capataz del paso de palio de la Esperanza, Pedro Olivares. La procesión finalizaba sobre la una de la tarde cuando los pasos regresaban al colegio María Inmaculada. ¡Fuerte! ¡Ahora! ¡Ayer! ¡Fuerte! 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 Desde hace 10 años, la Escuela Infantil Virgen de la Cinta organiza una procesión de los más pequeños del barrio. Fue la primera que organizaba en la ciudad con pequeños de entre 0 y 3 años. Los niños llevan ensayando durante toda la cuaresma para que todo salga a pedir de boca y los padres están encantados con la idea. Llevamos organizándola desde hace más de 10 años. Tenemos siempre una gran participación por parte de los padres, de los niños también porque los niños la preparan. Los padres participan también porque nosotros hacemos las túnicas, los gorritos, preparamos los pasos. Y es una actividad que nos ocupa prácticamente en la cuaresma. Los titulares de tan preciada procesión han sido el Santísimo Cristo de la Ternura y Nuestra Señora de la Dulce Sonrisa. Los pasos, hechos por el personal de este centro público, guardan hasta el último detalle, incluidas las flores o la cordonería. Básicamente es una Virgen en miniatura que nosotros vestimos de reina como cualquier otra dolorosa que pasea por las calles. Y los pasos los hemos hecho nosotros, todo lo que se ve lo hemos hecho nosotros, exceptuando la corona de la Virgen y las potencias del Señor. Durante algo más de 40 minutos, los pequeños han participado de esta aventura junto al personal de la guardería y los padres. Una experiencia con la que empiezan a apreciar desde pequeños la Semana Santa y las tradiciones de Huelva. Los aspirantes a cineastas tienen una oportunidad para demostrar lo que más les gusta y mejor saben hacer. Se trata del primer concurso de cortometrajes Marco Macías, organizado por la Asociación Cultural Seis Viñetas, dentro de las actividades del Salón Internacional del Cómic de Huelva, que se celebra este año del 18 al 21 de mayo. El concurso está patrocinado por esta casa, Canal Digital Huelva, y es una forma de rendir homenaje a Marco Macías. El objetivo es darle una oportunidad a los cortometrajistas de Huelva y de toda España. El cine y el cómic tienen en común una cosa, que las dos son artes secuenciales. Entonces, pues hemos pensado, mi hermano Marco era un gran artista en estas dos disciplinas, y hemos pensado haciéndole un homenaje ahora que se cumplió un año de su fallecimiento. Los cortometrajes se podrán realizar utilizando cámaras de vídeo, pero también el teléfono móvil. Un jurado formado por profesionales del ámbito audiovisual elegirá los tres mejores trabajos, que serán premiados con 300, 200 y 100 euros respectivamente, y se proyectarán en una gala en el Palacio de Congresos de la Casa Colón durante el Salón del Cómic. La temática es totalmente libre. ¿Cómo va a haber proyecciones públicas? Pues procuramos que estos que se proyecten sí puedan ser para todos los públicos, pero ya se hará la selección oportuna. Y bueno, requisito, pues que dure un máximo de 10 minutos. No lo hemos dividido por edades. Los interesados en participar pueden hacerlo hasta el 15 de mayo y pueden entregar más de un cortometraje por persona. Las bases del concurso están disponibles en la página web salóncomichuelva.com El emblemático edificio de Hacienda de Huelva está más cerca que nunca de ser rehabilitado. La Junta de Andalucía sacará a concurso público las obras del inmueble después de Semana Santa. Lo ha anunciado en Huelva la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero. La Junta prevé que las obras comiencen después del verano. El presupuesto de licitación es de 6,3 millones de euros y el plazo de ejecución de las obras es de 20 meses. Transcurrido el verano podremos empezar las obras de remodelación, que van a ser obras importantes por un importe de en torno a 6,3 millones de euros y que fundamentalmente lo que se pretende es construir el edificio por dentro, en su totalidad más de 2.600 metros cuadrados que van a sujetarse a la remodelación, manteniendo evidentemente la fachada porque es un edificio emblemático. La actuación no afectará a la fachada del edificio, que se mantendrá tal cual. Las obras consistirán en la rehabilitación de todo el interior. Una vez finalizadas, el edificio será la sede de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, lo que permitirá el traslado de la Delegación de Fomento y Vivienda, que actualmente se ubica en un edificio alquilado, a la actual sede de la delegación del Gobierno. Con ello, la Junta ahorrará en alquiler de edificios. El edificio que deja vacante la delegación del Gobierno se trasladará a su vez la Delegación de Fomento, que está en una sede alquilada y, por tanto, también contribuirá a este proceso de reordenación de sedes, de ahorro de los alquileres que mantiene la Junta de Andalucía en la provincia, por lo que para nosotros es una magnífica noticia poder trasladarle a los ciudadanos de Huelva que este edificio, que yo creo que era una petición también de los ciudadanos el que pudiera utilizarse para los fines administrativos que tiene inherentes, se pudieran poner en funcionamiento a la mayor brevedad. Estas obras pondrán fin al desuso de un edificio emblemático que lleva cerrado 23 años. Con la próxima apertura del inmueble como sede de la Delegación del Gobierno, las cuatro grandes administraciones públicas estarán ubicadas en la Gran Vía, donde ya se encuentra el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial y la Subdelegación del Gobierno. El balance de los 100 primeros días de la capitalidad gastronómica ha sido muy positivo. Gran repercusión en los medios nacionales, actos llenos hasta la bandera y un 20% más de llamadas a la oficina de turismo pueden terminar siendo un reto económico. Para los organizadores no hay más, con lo que ya se lleva avanzado, se puede decir que esta es la mejor capitalidad gastronómica desde que se puso en marcha esta idea. Por este primer trimestre y por lo que se va a decir en el segundo, creo que ya podemos estar casi casi en condiciones de afirmar que Huelva será la mejor capital española de la gastronomía desde que se inició este evento. Para nosotros es una satisfacción porque lo vemos y lo sentimos y lo notamos. La capitalidad gastronómica ha salido reflejada ya en 450 diarios escritos y en más de 1.800 digitales. Una publicidad para la ciudad muy positiva que hace que Huelva tenga un lugar en el Espacio Gastronómico Nacional. Si se hubiera tenido que pagar esta repercusión en publicidad, el resultado es sorprendente. Estamos hablando de casi 5 millones de euros. Es decir, todo lo que se ha comentado sobre la gastronomía, sobre la ciudad, sobre la hospitalidad de los onubenses, sobre la historia, la cultura, todo lo que un periodista cuando va a visitar una ciudad resume en sus reportajes, todo esto hubiera significado, si hubiéramos tenido que pasar, hubieran tenido que pasar por taquilla, hubiera significado 5 millones. Pero la capitalidad no se termina en estos días. Para el segundo semestre del año ya se han planeado 30 actividades, entre las que se incluyen la creación de rutas gourmets, un encuentro de blogueros de gastronomía, actividades complementarias en el Salón del Cómic o presencia en el Salón Gourmet de Madrid. Pero sobre todo, la creación de unos packs turísticos que se pondrán en marcha después de la Semana Santa y que pueden significar un buen revulsivo económico. Para crear paquetes turísticos específicos para la ciudad de Huelva, paquetes turísticos que se van a iniciar en este segundo trimestre, es que este año sea una oportunidad, pero una oportunidad para afianzar y poner en marcha actuaciones y medidas que sigan desarrollándose en un futuro. Además, durante estos primeros 100 días se han creado los órganos competentes para llevar las riendas de la capitalidad gastronómica y próximamente se designará el órgano para establecer un récord Guinness gastronómico en la ciudad de Huelva. Es la primera mujer en la historia de la Universidad de Huelva que presenta su candidatura para ser rectora de esta institución. He decidido presentar mi candidatura para dirigir la Universidad de Huelva durante los próximos cuatro años. Esta es una decisión muy meditada, que tomo sabiendo que cuento con el respaldo de un amplio sector de la comunidad universitaria que está convencido, como yo, del enorme potencial que alberga. María Antonia Peña, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva, se ha presentado ante la sociedad rodeada de un gran equipo y con ganas de un cambio de rumbo en la universidad. Entre los objetivos que se plantea, acabar con la precariedad en el empleo, crear un fondo de ayuda social a los alumnos y atraer a más alumnos después de pérdidas en los últimos años. Todo ello tras una gestión que ella califica de demasiado economicista y con la que se ha sentido desilusionada. A esta necesidad de cambio se ha llegado por el evidente deterioro sufrido por la institución durante los últimos cuatro años. Carecemos de un proyecto ilusionante y colectivo, lo cual ha generado un estado de tristeza, de desmotivación y de alejamiento del entorno que se sufre actualmente. Y soluciones también para el colectivo de capítulo 6, uno de los dolores de cabeza más fuertes que ha tenido el actual rector, Francisco Ruiz. Y es que, sentencia a sentencia, se ha ido minando al actual equipo de gobierno. María Antonia Peña, ya desde el principio, tiende la mano a capítulo 6. En el capítulo 6 yo creo que hay una serie de ideas bastante claras. La primera es que carecemos de información. Ha habido muy poca transparencia y la mayor parte de la comunidad universitaria lo que recibe son informaciones contradictorias. Una de las primeras líneas sería realmente dar a la comunidad información completa. Pero creo que, además, el tema del capítulo 6 ya no entra en un campo de opinión. Es un campo que está en los tribunales. Entre el 19 y el 20 de abril habrá que presentar las candidaturas de forma oficial. Las elecciones serán el 22 de mayo en primera vuelta y, de no haber una victoria por mayoría, se celebrará una segunda vuelta con los dos candidatos más votados. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía ha presentado la gala regional de los premios AGE 2017, que reconocen el esfuerzo de los jóvenes empresarios andaluces y se dividen en dos categorías, iniciativa emprendedora y trayectoria empresarial. Con el lema Descubre, Encuentra tu Camino, AGE quiere homenajear a los jóvenes empresarios andaluces que han destacado por su ingenio, su innovación y por su pasión y que no dudaron en cambiar su estilo de vida para encontrar su camino. ¿Por qué celebramos este año estos premios, esta fiesta, esta gran noche de AGE Andalucía en Huelva? Pues Huelva 2017 tiene muchas connotaciones positivas para seleccionarla como nuestra sede. Es durante este año capital nacional gastronómica, 40 aniversarios de la Federación Oluvensa de Empresarios, decana no solo en el fútbol, por lo que más se conoce, sino decana en defender de una forma colectiva los intereses y los derechos de los empresarios en esta tierra. Huelva sede del 525 aniversario del encuentro entre dos mundos. Los premios AGE fueron convocados por primera vez en 1996, desarrollándose este reconocimiento de forma anual a lo largo de estos años. La evolución socioeconómica de Andalucía, la transformación del concepto emprendedor y joven empresario y el incremento notable de jóvenes que optan por el autoempleo, entre otras razones, son motivos que para AGE indican la conveniencia de seguir convocando estos premios. Y que queremos dar un impulso, decir que estamos aquí, que después de todos estos años un poco malos, hay una generación con muchísimo talento, con muchas ganas, que está ahí, que al frente, que salen de las fronteras, que llegan a todos los sitios y que con esfuerzo y talento se puede conseguir todo. Siendo la decana de las Federaciones Empresariales de España, es un auténtico honor, y también haciendo mía las palabras del presidente de AGE Huelva, que por primera vez se celebre la entrega de premios, el fallo de los jurados y la entrega de premios de AGE Andalucía en nuestra provincia. Eso no viene más que a reforzar la importancia que tiene el emprendimiento empresarial, desde los más jóvenes, desde esos valientes que se arrojan a ser empresarios. Los premios AGE se dividen en dos fases, una provincial, que se celebró a lo largo de los meses de febrero y marzo en las distintas provincias andaluzas, y una entrega de premios regional, que tiene lugar en abril, a la que aspiran los premiados provinciales. Entre los 16 premiados en las ocho provincias andaluzas, un jurado seleccionará a los tres ganadores regionales. Todos los días igual, todos los días igual. Todos los días igual, todos los días igual. Todos los días igual, todos los días igual Recuerdo aquella vez cuando pasé por tu calle Y aunque te encontré yo pasé de saludarte No hace mucho tiempo que intenté enamorarte Pero tú me usaste solo pa' mojar en el café Y aunque me vuelvas loco yo sé que esto no cambiará Porque consigo la misma historia de siempre Todos los días igual, todos los días igual 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 La misma noticia, la misma historia, la misma rutina Es como una novia que sube, que baja, que viene Así suena todos los días igual Ellos son el Rincón de María Un grupo nubense que da un paso más en su trayectoria musical Y saca su primer disco, La mosca rinconera Un álbum formado por 10 temas En los que se habla de la vida, el positivismo y la felicidad Con su sueño hecho realidad Ya están deseando subirse al escenario Con el mayor entusiasmo, la mayor gana De empezar ya a dar conciertos y directos Que es lo nuestro Hemos hecho lo que hemos podido aquí Con los medios que tenemos Un poquito ampliar Pero es lo que nos gusta Los directos El grupo comenzó en el año 2000 Cuando sus integrantes se reunían para ensayar por afición Y sin miras a nada más Con el tiempo llegaron las maquetas Y en la actualidad ya son un referente En su municipio, Punta Umbria Ellos son un referente en la música en Punta Umbria Gracias a que ellos se iniciaron en este mundo Muchísimos otros jóvenes Pues también se han iniciado en el ámbito musical No solamente son un referente Y lo tengo que decir Porque muchas veces hablamos de los jóvenes No solamente son un referente en la música Son también un referente en la vida social Y en el día a día de Punta Umbria Tras su reestructuración este año No lo pensaron Y se lanzaron a autofinanciar su primer disco Estará a la venta desde este mismo viernes Y también se podrá encontrar en internet Es una actitud y además una valentía Por parte de vosotros Que habéis financiado, autofinanciado el CD Y bueno, deciros que nosotros Desde el comienzo Desde que comenzamos en nuestra andadura Al cargo del Ayuntamiento de Punta Umbria Siempre apostamos por los grupos locales En especial por el Rincón de María El Rincón de María ya tiene cerrada La presentación de este trabajo en Punta Umbria Para el próximo 13 de mayo Así como otros conciertos por la geografía nubense Y continúan ultimando nuevas fechas Para llevar su música por todos los rincones del país Son muchas finales de forma consecutiva Y esta es una más Pero al mismo tiempo diferente Sencillamente porque el equipo confía en sí mismo Y después del triunfo en la roda El cielo se ha despejado de nubes Pero independientemente de todo eso El partido promete Gran escenario, el decano metido Y el rival en estado de gracia Para colmo Tras la declaración de intenciones del club De ilustrar de colorido el colombino Con gran afluencia de público Se espera gran entrada Y que la Semana Santa empiece el sábado en el estadio Después de lo que ha hecho el equipo En las últimas semanas La plantilla se merece reconocimiento y palma Entrada triunfal Y no sábado de pasión A todo eso hay que añadir Que ganar es olvidar las penas Y sacudirse las pulgas Como ven El partido no tiene dobleces ni esquina Es todo resto El Mérida vendrá con ambiente en las gradas Ya que se esperan unos 400 aficionados Y el conjunto de Mérida y C Tiene música puesta en el vestuario Aspiran a subir de categoría Y eso provoca entusiasmo Solo se espera que el frente Se pusieron al decano por delante Y que lo haga por él Y por todos los aficionados Pero por él el primero Solo en el tiempo de añadir Como cada viernes El técnico del recre Juan Manuel Pavón Compareció en rueda de prensa Para dejar sus impresiones Con respecto al partido de mañana sábado Y el entrenador Como siempre No escondió Su particular punto de vista Avisó de que por la calidad de sus hombres Al Mérida le interesa Tener el partido roto Y quizás nosotros No nos pueda interesar eso Señala el entrenador Albiazul Que indica además Que los dos equipos Tenemos urgencia Cada uno Por un objetivo diferente Avisa del duro calendario Y elogia su plantilla Pese a los impagos Hay que agradecerle a los jugadores Que en cada partido Y en los entrenamientos Lo den todo Y parece Que les vaya La vida en ello Cuenta atrás Para la meta Y tanto San Roque de Lepe Como Recreativo de Huelva B Tiene el objetivo Dependiendo de sí mismos El filial del decano Recibe al todopoderoso Algecira Con el ánimo De sumar tres puntos Que le alivien El dolor De haber caído En las tres últimas jornadas Curiosamente El conjunto gaditano Es rival encarnizado Del San Roque de Lepe Por el ascenso Así que ganar Para el conjunto De Juanma Rodríguez Es doble premio Para lo propio Y para lo ajeno Por su parte En el San Roque de Lepe Misma situación Primero por él Y después Por los efectos colaterales Se mide A los barrios Y resulta que el conjunto barreño Es adversario Directo del recrebe Por la salvación No se le puede pedir Más a la jornada Cuando empiece El San Roque En los barrios Conocerá ya El resultado Del filial recreativista Y eso puede ser Un aliciente añadido Aunque las citas Las dos No precisan Necesariamente condimentos Sin desmerecer El resto de partidos La atención Se posa en el derbi Que van a dirimir La Olímpica Valverdeña Y el Cartaya En la tarde del sábado Con algo más Que tres puntos en juego Para los andemaleños Con el agua Con el agua por encima De la garganta Y en estado depresivo Porque el viento Sopla permanentemente En contra De esta manera Se agarran al partido Como tabla de salvación Porque perder sería Casi condenarse Por su parte El Cartaya Que viene de salir De una minicrisis Se toma la cita Como encuentro Para seguir aspirando Al notable Toda vez Que no cumple De momento Expectativas Ni retos La Palma Viaja a Chiclana Con la tranquilidad De saber Que su temporada Es óptima Solo le queda Refrendar sensaciones Más que para esta campaña De cara al futuro Y después está El Pinzón Que recibe A un San José Que pone la vida en juego El conjunto De Miguel Gandaria No quiere saber Nada de las necesidades Del contrario Se mira a sí mismo Y piensa en dejar El alma en paz Por lo que va A aspirar al triunfo Gran partido De Carolina Marín Que va por todas En el Internacional De Malasia Superseries Que ya conquistó Hace dos años La ONU Vence Ha superado En los cuartos De final A la tailandesa Rashanoff Intanon Entre set Por 21-8 18-21 Y 21-12 En 62 minutos De juego Y este sábado Disputará las semifinales Donde su rival Será la japonesa Nosomi Okuhara De esta forma La campeona olímpica Confirma su gran estado De forma Por lo que la preparación Para el mundial Va por buen camino Después de la experiencia Vivida en el campeonato De Andalucía De vela Optimis El club deportivo Náutico De Punta Hombría Sigue el curso Normal de la hoja De ruta Y lleva a cabo La quinta liga De vela De la clase Optimis Y que acogerá La ría De Punta Hombría Los días 8 y 9 de abril Y 4 y 5 de junio En la misma Van a participar Regatistas Del Real Club Marítimo Y Tenis De Punta Hombría Club Náutico Río Piedra Real Club Marítimo Y Tenis De Punta Hombría Y lógicamente El Club Deportivo Náutico De la localidad Costera La celebración De esta liga Tiene como objetivo Prioritario Introducir a los noveles Navegante En la identificación Con la competición Pura y dura Por eso mismo La regata Está destinada A regatistas De la clase Optimis Del Grupo C O bien de iniciación El puerto de Huelva Patrocina el tiempo La provincia de Huelva Registra para este sábado 8 de abril Cielos despejados Temperaturas sin cambios Salvo las máximas Que descenderán ligeramente En el litoral Y vientos de componente este En Almonte La temperatura mínima Será de 10 grados Y la máxima de 27 En Isla Cristina Tendremos una temperatura mínima De 10 grados Y una máxima de 22 En Valverde del Camino La temperatura mínima Será de 9 grados Y la máxima de 24 Y en Huelva Tendremos una temperatura mínima De 10 grados Y una máxima de 23 El puerto de Huelva Ha patrocinado el tiempo El puerto de Huelva Tendremos una temperatura mínima De 10 grados Tendremos una temperatura mínima Tendremos una temperatura mínima Tendremos una temperatura mínima